Buenos días, buenos días. Me levanté del lampo en la mañanita, entonces ahora vamos. Bebé, me quedé dormida con la camisa. Me quedé dormida con la camisa. Me puse a ver unos muñequitos anoche y dije, déjame ver esto, pero me recosté así y me quedé, me quedé, me quedé, me quedé a chocar, me quedé a chocar, pero eso le pasa, ¿verdad? A todo el mundo, ¿verdad? Bendito Dios. Pero me estoy levantando para decirles good morning, ¿verdad? Buenos días. Espero, ¿verdad? Que disfruten este bello día. Y entonces me voy a levantar a beberme la tacita de café, a hacerme un huevito o una avenida, no estoy muy segura exactamente qué voy a hacer desde comer. Entonces, beberme las vitaminas y eso, darme mi buen bañito. ¿Verdad? Para empezar el día. Y entonces así pues yo poder, ¿verdad? Sacarle videos y todo. Creo que el día de hoy está precioso. Hermoso, voy a hacer una andadita también. Voy a hacer unos ejercicios y qué sé yo qué. Y así, ¿verdad? Ponernos, ¿verdad? Y a ver qué es lo que yo hago en el día de hoy, ¿verdad? Voy a hacer videos así desde por la mañana, así cortes así de las cosas que yo hago diarias en el día y cosas así para tener conversaciones. Y todo eso, ¿verdad? Esperando que a ustedes les gusten, ¿verdad? Y puedan disfrutarlo. Y a la misma vez yo también comparto y veo otros videos también de otras personas y todo eso. ¿Verdad? Este... Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿verdad? Por eso te estoy citando los videos. Sacando los videos para que así podamos disfrutarlos, ¿verdad? Y así mucho entretenerme también, ¿verdad? Y hablar y todo eso. Pero a mí me dijeron que para dormir es bueno uno dormir con una almohadita en la... Si me ven, está en la mano mía. Y es porque estoy tratando de agarrar el teléfono con la otra. Pues me dijeron que una almohadita por... Por el medio de las piernitas es bueno, te ayuda mucho. Así que... Y siento que sí, uno duerme más cómodo, más cómodo. Uno duerme más cómodo. Dejame sacar la mano de ahí porque como pongo la mano ahí como que se... ¿verdad? Se tapa. Pero sí, uno duerme más cómodo. Uno duerme mucho más cómodo. Entonces, fui a jail, a Apple, y me arreglaron el teléfono. Estoy viendo que sí puedo grabar mucho más, ¿verdad? Y el muchacho que me atendió me dijo a mí que era que el teléfono estaba demasiado de muy lleno. Entonces, pues, ellos me dieron un botón ahí. Una cosa sencilla. Y yo me quedé like, oh my God. Y no, pero cuando tú no sabes, bendito, ¿verdad? Pues, básicamente, estas cosas pasan. Y yo verdaderamente no sé mucho de técnicas, yo, ¿no? De teléfono, computer-wise. A mí la que me ayuda mucho es mi hija Jasmine. Y la esposa de ella, ¿verdad? Y yo soy Cindy, Cindy. Cindy. Ella son las únicas que verdaderamente me ayudan de técnica, porque Cindy es bien inteligente. Entiende esas cosas. So, ella me ayuda mucho en eso. Pero yo, olvídate. Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Y lo más importante es que uno aprende el, ¿verdad? Y echarle ganas, ¿verdad? Echarle ganas. Y eso es lo que estoy, ¿verdad? Aquí aprendiendo, ¿verdad? Cada día aprendiendo algo diferente, algo nuevo. Y compartiéndolo con ustedes, ¿verdad? Porque a la misma vez yo hablo con ustedes. Ustedes son mis friends. They're my friends. My friends. Y así, ¿verdad? Yo comparto con ustedes y todo eso. Me entretengo. Paso un tiempo chévere. Y todo esto. Y le doy gracias, ¿verdad? Por escucharme. Gracias, ¿verdad? Por darme like, ¿verdad? Y le doy muchas gracias, demasiado. Y espero, ¿verdad? Que ustedes puedan, ¿verdad? Seguir viéndome, ¿verdad? Se va a poner las cosas buenas. Recuerden que esto es un proceso, ¿verdad? Y en el proceso uno se pone más mejor, ¿verdad? Y a uno seguir, 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 ¿verdad? Pues uno va aumentando, va aprendiendo más. Y va uno, ¿verdad? Haciendo las cosas más mejores. Y todo eso. Solamente, ¿verdad? Hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Especialmente conmigo. ¡Hola! Porque yo, verdaderamente, fue el televisor que se ve así oscuro, pero ahora viene la luz. Y vino la luz. Entonces, pues sí. Cuando se cambia así, pues se ve la luz de esto. Porque el televisor mío es bastante grande. Me coge la pared completa. Eso me hace bien. Me hace bien con la luz y eso. Pero yo puedo que llegue. Dios me lo guarde, ¿verdad? Y espero que han dicho, ¿verdad? Gracias, papá Diosito hermoso, por este bello, bello día. Y gracias por todas las cosas que usted me va a dar en el día de hoy. Gracias por la salud. Gracias por sanarme, señor hermoso. Te amo, mi papá Diosito hermoso. Yo amo a mi papá. Él es mi rey. Él es mi doctor. Él es mi todo. Sin Dios, yo no soy nada. ¿Ok? Eso es verdaderamente así. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Eso es enseñando agradecimiento. ¿Verdad? Cuando tú crees que Dios, tú sabes, tú eres agradecimiento. Y es hermoso que empezar en la mañana. Bendita, ¿verdad? Bendita, bendita, el Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y entonces ya mismito me pongo otra vez en vivo. Déjame arreglarme, ¿verdad? Ponerme hermosa. Porque desde ahora adelante me voy a poner bien bonita. ¿Verdad? Todos los días para que ustedes me puedan ver. Bonita. No con las greñas paradas. ¿Verdad? Y todas estas cosas. Yo estaba viendo mis videos. Y yo tengo el televisor mío. Como le digo, que es bien grande. Y yo decía, oh my God, yo soy muy atrevida. Yo no. Pero dije, ¿sabes qué? Me van a ver así por la mañana cuando diga que un morning. Porque todas las mañanitas les voy a decir que un morning. ¿Verdad? Espero, ¿verdad? Que yo pueda hacerla todas las mañanitas. ¿Verdad? Decirle que un morning y todo eso. Y me van a ver así. ¿Verdad? Pero después de eso. Voy a darme mi baño. Salirme de mis payamitas. De mis cosas. Ponerme hermosa. Y sacarme más videos todavía. ¿Ok? All right. Lo puedo dejar. Y vengo para atrás. Bien prontito. Gracias. No olvides. Dame un like. ¿Ok? Dame un like. Dame un like. ¿Verdad? Y suscríbete. Suscríbete. Y espero que se gocen conmigo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias.